¿Te parece que hablemos de Gonzalo Peña? Ok, este chico, Gonzalo Peña, que todavía lo estamos viendo en la pantalla de Televisa a través de ¿Qué le pasa a mi familia? Oye, ¿no has leído los superchats? No los he visto. Ah, mira, hay varios producer. ¿Qué onda contigo? Mira, vamos con el primero. Ahí está el primero. El primero es de la doctora Carolina Sequeira. Nos manda mil quinientos. ¿Qué será? Perdón por mi ignorancia, no he salido del país mucho. Saludos desde Costa Rica. Son mil quinientos monedas de Costa Rica. Ense, ahorita averiguo. Perdón, perdón. Ya vacunada. Rocío es la mejor. Ah, qué felicidad. La doctora Carolina ya está vacunada. Me encanta también cuando la gente. Claro. Cuando ya es como un pasito adelante. Ya vacunaron a la mamá de Poncho Herrera. Ajá. A la mamá de Alan Estrada. Exacto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya se va a vacunar Pedrito. Ya. Entonces, bueno, eso es un descanso. Muchas gracias, doctora Carolina. Felicidades por su vacuna. También Alberto Bueno Ramírez nos manda veinte pesotes mexicanos y nos dice que Alejandra Guzmán puede tener el COVID. Es que estuvo con Mimi, ¿no? Sí. Sí. Ayer Enrique Guzmán dijo que tiene dolores de cabeza, Alejandra. Y está muy preocupada. Que tiene un poco de síntomas. Y está muy preocupada y que obviamente está angustiada. Yo digo es que debió guardarse, debió guardarse mucho. Y se expuso muchísimo. En todos los programas de Azteca estuvo. Bueno, tienes que cambiar. Sabed Robles nos manda un super chat dos dolarotes y nos dice Gigi un como un control de Nintendo. Bien padre. Muchas gracias, Sabed. Gracias por vernos. Y dice qué opinan de la entrevista del escorpión con Gustavo. Ok. Ahorita tocaremos el tema, ¿no? Más adelante hablaremos de ese y muchos más temas. Volvamos con... Gracias a todos. Gracias. Gracias por sus mensajitos y sus super chat. Vamos ahora con lo de Gonzalo Peña. Mira, a él todavía lo estamos viendo al aire en qué le pasa a mi familia. Él ha sido suspendido de grabaciones. Él ya no está grabando más escenas. Según lo dijo Televista a través de un comunicado. Lo que aquí llama mucho la atención es el silencio. Porque Gonzalo Peña hasta este momento que son es miércoles 10 de marzo del 2021 a la una de la tarde con 24 minutos. Él no ha salido a hablar. Él no ha salido a decir su postura. O sea, al menos decir ok, estoy al tanto. Luego de dar más detalles. Nada a producir. Dejó de postear cosas en redes sociales. Simplemente se esfumó. Desapareció. Pero hasta este momento no ha dado una respuesta. Recordemos que perdió a sus representantes y a sus ERPs en dos segundos. Borraron las fotografías de esa compañía que representaba a Gonzalo. Borraron. Los siguen todavía, pero borraron todo rastro para que no se les vinculara con él. Entonces yo no sé si a lo mejor él no sabe redactar un comunicado o algo. O subir un videíto y decir algo. Porque la justicia te está buscando. Pero porque además la opinión pública está opinando de ti cosas horrorosas. ¿Por qué no salir y decir alguna cuestión importante? Me parece que su silencio no es válido. Y no le favorece nada. Nada. No le ayuda en nada. No le ayuda en nada. Que no lo bajan de violador en las redes. Nos dice Cristian Morales. Muy mal que no salga y de la cara. Pues es que imagínate. Está yendo al caño. O sea, si yo mañana vengo y digo. Ah, tal persona hizo tal cosa. ¿Por qué esa persona no va a salir a decir? ¿Saben qué? Aunque nos estamos tomando cartas en el asunto, etc. Algo, algo. Pero ¡pum! Desapareció. Sus cuentas siguen activas. Pero desapareció. De hecho, él tenía algo muy extraño desde hace meses. Él tenía su perfil con candado. Él su perfil estaba con candado. Lo cual es rarísimo cuando eres una figura pública que escondes. Yo quiero creer que estaba un poco resguardado. Porque desde hace un año hay una denuncia contra él. Esta chica dijo una cosa muy cierta. Ella hizo todo bien, producer. O sea, ella levantó la denuncia en el momento. Al siguiente día. Ella se sometió a los exámenes que dijo son dolorosos. Pero lo hizo. Ella dice repetí la historia cuantas veces me la preguntaron las autoridades. Y era horrible repetir todo. Igual, 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 igual. Tener que repetirlo. Ella hizo lo correcto. Ahora, la autoridad le está respondiendo un año después. Pero le está respondiendo. El asunto está que una de las personas a las que acusa simplemente se esfumó de redes sociales. No se sabe si ya acudió a declarar. Y qué es lo que está haciendo Gonzalo Peña en este momento. Se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. Gonzalo Peña, te están buscando. Eres figura pública. Tendrías que haber lanzado un video o un comunicado. Así de simple. Ahí te hablan, Gonzalo. Ahí te hablan. Te ocupan. Y tenemos dos super chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos super chat de Elvia Corte. Nos manda tres dólares canadienses. Muchas gracias, Elvia. Saluditos. Vi que eras la primerita que estuvo este día. Gracias por estar todos los días acompañándonos y apoyándonos. También Ale Leite nos manda veinte pesotes mexicanos. Dice hola chicos, excelente día aquí. Andamos bien. Hola Ale. Muchas gracias, Ale. Besitos para ti. Gracias también por acompañarnos. Sole Soledad dice, sáquenme una duda. Está en calidad de prófugo Gonzalo Peña. Solo se esconde por cobarde. Pues no sabemos. Pues no sabemos. Porque de que se le está buscando, pues se le está buscando. Por lo menos como testigo, ¿no? Es que sí. O sea, él está acusado de complicidad, ¿no? De complicidad, perdón. De complicidad. Y yo creo que también podría entrar en el intento de. Porque la chica narra que primero intentó. Cuatro queteos de los dos, ¿no? Ajá. Entonces son las dos cosas. Y este Gonzalo Peña habla ya. O sea, tiene. Manifiéstate. Que tampoco ha dicho ni Pío es Juan Osorio, ¿no? Tampoco. Lo cual está muy mal, Juan Osorio, ¿eh? Si estás viendo este video, está muy mal que no fijes una postura. Muy mal. Muy, muy, muy mal. Enrique Estrada nos saluda. Saludotes Alex y producer Abrazote Enrique. Gracias. ¿Cuántos me gusta llevamos? Llevamos 332. Muchas gracias. 400. 440. Y en el otro. Y en el otro canal, en el farandulero, tenemos 151. Mucho. 200. 200. 400. 200. A ver, que se sientan los me gusta. Y a los que nos ven grabados, también. Que se siente ese cariño, que por supuesto siempre nos envían. Sí, dice, me gustaría que hubiera, que me gustaría que hubiera programa el sábado. ¿Quién me apoya? Dice Fabricio. Yo no te apoyo, Fabricio. Yo no te apoyo. Pues a lo mejor ahora que no vamos a perder mañana el programa, ¿no? Hola, les saluda desde Oaxaca, dice Dulce San Pablo. Se hace de delito el sol, lo dice Cintia Briceño. Alex Villa, ¿pero qué pasó? Lo acusaron de acosador, dice acá. Pues no, de cómplice, ¿no? Y también como que participó ahí. Dice Moisés Navarro, estás mal, Alex Gonzalo. No tiene que hacer ninguna declaración al público. Quizás sus abogados lo están asesorando. O sea, a lo mejor por imagen pública tendría que hacerlo, ¿no? Es una figura pública. Por supuesto que no estoy equivocado. Es una figura pública. O sea, no tiene la obligación, pero sí la necesidad de aclarar por imagen, ¿no? Mira, lo primero fue, esto tiene una afectación en su vida profesional, por lo tanto se necesita que él fije una postura, porque lo acaban de suspender de una telenovela. Entonces, ahí hay una afectación a su carrera. O sea, están arrobando muchísimo a Tribago porque aseguran que es la imagen de Tribago y piden que Tribago lo elimine como imagen oficial en todo Estados Unidos y México. O sea, evidentemente esto tiene daños colaterales a su carrera. Por lo tanto, es necesaria una postura. Claro que sí. O sea, lo corrieron de la telenovela, lo están acusando de cómplice y el público lo está acusando de violador, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí tendría que dar una postura, ¿por qué? Porque esto tiene una... O sea, no le estás preguntando, oye, ¿qué hiciste ayer? Comiste chilaquiles o esto. Esto es una acusación. No lo están acusando de que se está acusando. No, no, no. Lo están acusando de algo muy grave. Exacto. Tenemos otro superchat de Alberto Bueno. Ramírez, muchas gracias Alberto. Dice Raúl Sandoval ya forma parte de Televisa. O sea, tú te lo encontraste. Yo me lo encontré en noviembre. En noviembre. Yo lo vi. Sí, en noviembre me lo encontré. Me lo encontré en la puerta. Muy atento, ¿eh? Es un tipazo. Que ayer la que le tiró duro fue... Miriam. Miriam, ¿no? Claro. Así a Víctor. Y tenemos otro superchat en nuestro canal Farandulero. Y este es de Samuel Nieto García. Nos manda 20 pesotes mexicanos. Muchas gracias Samuel. Y dice, buen día. Se va a enojar Alex. Amo a Livia Brito. Está bien. Tú amas a quien quieras. Tenemos 175 likes aquí en nuestro canal Farandulero. Y tenemos... ¿Cuántos? 411. Estamos a punto de llegar a los 500. Venga. 200 acá. ¿Qué tal si dedito arriba en este momento? Muchas gracias. Dice Regina Valdés. Me gusta mucho tu programa. Y es de productora 69 de Jorgito Carvajal. Perfecto. ¿Quién es? Es que Regina... Regina Valdés, perdón. Regina.